Si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene, le dijo una. Esta peleita dejó de que hablar. Recordemos que Rosángela Espinosa y Brunella Horna se sacaron toditos sus trapitos al aire en el último programa de La Chica y ahora la polémica conductora no podía creer todo lo que le decía la Rose y hasta el mundo se puso a opinar sobre esto, que fue lo que pasó. Algo anda mal. Uy, 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 pero en medio de las puyas salió eso de Si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene, le dijo una. Y es que una de las más indignadas sería la misma hurraca. Así como lo oyen, Magaly Medina se habría quedado en shock al ver esta pelea. Parece que Nia y Anisusurraka sabían que esto podría pasar y los chicos empezaron a salir con todo, sobre todo los ataques que se habían dado y Magaly lo único que quedó a preguntar es por qué fue esta pelea. Ahora sí viene la chica. ¿Qué les sabrá? ¿Qué se sabrán entre ellas, no? Pero Brunella le soltó, si vamos a hablar del pasado, creo que no te conviene. Y después la otra le dijo, creo que ahí no está. Eso no me lo esperaba. Y es que obviamente la popular Rose dijo que solo se había conectado al programa en vivo ya que quería contar pequeños detalles de cómo es que la estaba pasando allá y es que recordemos que las redes vienen afirmando muchas cosas sobre cuál sería el estilo de vida de la chica, pero bueno, a eso nosotros no nos corresponde. Nos vamos a entender muy bien. La dice, ay, desde como se ha casado, ahora Brunella se hace la santita. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Bueno. ¿Qué? ¿Estás retándome? Obviamente Baby Brunella no se iba a quedar callada y Rosángela mucho menos. Se empezaron a tirar de todo y hasta se dijeron que no se haga la santita en plena televisión nacional. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué trapitos se estarán guardando estas chicas? Que hasta la misma Magali se quedó picante de continuar con esta pelea y saber qué es lo que saben. ¿Acaso no lo viste venir? Pero yo no sé qué tiene Rosángela porque ustedes saben que Brunella no es santa en mi devoción. Pero sin embargo, tiene razón. ¿Qué cosa le saca en ca... Pero parece que vamos a tener show para rato porque Brunelita le dijo varias cositas que dejaron los oídos picantes a muchos televidentes. Resulta que dijeron que ambas se saben varias cositas del pasado pero que ninguna se digna hablar y la única bomba que le mandó Rosángela fue que desde que se casó ella es una santita. ¡Uy, uy, uy! ¡Suena! 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 ¡Gracias!